Hola, yo soy Dana y hoy te voy a enseñar unos trucos para verte más alta y el primero es usar tacones color nude. Este color va a hacer que tus piernas se vean muchísimo más largas y aparte pues no van a saber dónde terminan tus piernas, entonces te van a hacer lucir mucho mucho más alta y aparte en general los tacones siempre ayudan muchísimo. El otro es usar minifaldas, no les temas a las minifaldas, de verdad te ayudan muchísimo porque quedan arriba de tu rodilla, entonces esto hace que también tus piernas se vean muchísimo más largas y mucho más delgadas y si las combinas con unos tacones pues mucho mejor. La otra es usar unos shorts a la cintura con corte alto, obviamente estos van a hacer que tu torso luzca muchísimo más corto y si usas unas plataformas pues esto va a hacer un favor mucho más grande, aparte tus piernas van a lucir súper largas. También recuerda que la ropa con corte alto nos ayuda a disimular las lonjitas que podamos tener por ahí y el siguiente consejo es usar un look asimétrico, puede ser un blazer, puede ser una falda, puede ser un pantalón con un corte un poco extraño y esto también va a hacer que tus piernas luzcan mucho más delgadas y por lo tanto van a lucir más largas y pues bueno este es un corte asimétrico muy muy pequeño pero no sé si has visto los shorts que por enfrente son faldas y por atrás son shorts y estos tienen un look asimétrico que te va a ayudar muchísimo. El otro truco es usar un look monocromático, usar un solo color de pies a cabeza va a hacer que te veas muy 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 alta. Entonces aparte los skinny jeans también te van a ayudar muchísimo porque estilizan mucho tus piernas entonces si esto lo combinas aparte con unos tacones pues te verías muchísimo mejor y lo único que puedes darle pues un poco de color sería con tus accesorios puedes utilizar por ejemplo yo aquí unos accesorios dorados o rosas o lo que tú quieras y pues espero que esto te haya servido muchísimo, nos vemos para el siguiente video, bye!